Por fin pude volver a mi programa, Ramón. Sí, me has hecho trabajar. Te has hecho trabajar, por favor. Usted es conductor de autos. Yo conduco autos, así es. Yo soy conductor de programas. Pero lo ha hecho muy bien, déjame decirlo. Pero tú regresas, porque lo haces mucho mejor que yo. Pero vas a cobrar ahora mi bolo, ¿no? Vamos a recordar a nuestros amigos de Cero Kilómetros que los días de financiamiento de la gran venta anual de Hyundai son del 20 al 23 de abril en toda la red Hildemeister Retail. ¿Dónde queda...? Acá estamos en la tienda de La Marina. Esa es una de las tiendas de Hildemeister Retail. La otra es la tienda de Ramón Ferreiros en San Isidro, que está en Javier Cerrado. A esa no vayan, a esa no vayan. No, mentira, sí. Después está la tienda de Surco, de Hyundai en Surco. La tienda en el Mall Plaza Norte, ¿no? Que ahí hay una esplanada de vehículos y ahí está la tienda de Hyundai, muy, muy buena. En el Mall del Sur, en el nuevo Mall del Sur, también hay. En el Mall de Bellavista, en el Mall de Santanita. ¡Wow! Y en Trujillo. En Trujillo también. Todo eso es la red retail de Hildemeister, donde está la gran venta anual. Y estos días especiales de financiamiento. Del 20 al 23 de abril. Así es, muy, muy bueno. Y cuéntame acerca de esta camionetita La Creta, el nombre de una isla griega. ¿Nos vamos a ir a manejarla? Bueno, la vas a manejar tú y yo voy de copelota. Como dijimos, ¿no? Tú puedes entrar a cualquiera de las tiendas y probar los vehículos. Así como tú dices que quieres comprar un auto y estabas convencida, te quieres comprar el primero que te enseñé de lo que querías comprar, ¿por qué no vamos a probar La Creta? Yo creo que este es el auto que es el perfil ideal para ti. ¿Qué te parece? A pesar de que soy chiquita, es una camioneta grande, pero me ves ahí manejándola. Se me debe ver así tipo modelito, ¿no? Una persona importante en La Creta. Yo voy a ir al costado, cuidado, ¿ah? Maneja bien, por favor, no me asustes. No, tú maneja mejor, pero anda despacio. ¿Cómo es Ramón Ferreiros en la calle? Yo manejo despacito en la calle, ¿no? Yo respeto toda la norma de tránsito. Seguro, ¿no? Que es como hay que hacerlo, de todas maneras. Porque acá te vamos a grabar, ¿ah? De todas maneras. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es que yo manejo primero y de ahí ya tú pruebas también la camioneta. Muy bien. Y de ahí pasas a comprarla. A la orden. ¿Nos vamos en La Creta, entonces? Listo, vamos. Vámonos. Muy bien, estamos aquí entonces con Ramón Ferreiros. Estamos en la Hyundai Creta y nos estamos yendo a dar una vueltita a ver qué tal es esta camioneta. Por lo pronto estoy viendo que es suavecita. Tiene acá su climatizador de cabina. Tiene su cámara de retroceso aquí en el tablero. Tiene Google Maps. Nos estamos yendo al Parque Quiñones a probar el auto. ¿Cómo lo sientes? Así que, bueno, te voy a explicar un poquito algunas de las cosas que tiene a la hora de manejarla. Esta es una mecánica, pero con caja de seis cambios. La automática también tiene caja de seis cambios, ¿no? Entonces, la caja de seis te ayuda muchísimo a que tengas performance en todo momento. No solamente la gente piensa que la caja de seis te va a ayudar cuando salgas a la carretera, por cuando pongas sexta, pero no es así. Porque al tener caja de seis, te baja, todos los cambios son un poquito más cortos. Entonces, puedes aprovechar mucho más la potencia y el torque del motor. Entonces, puede ser mucho más fácil de manejar, más cómodo, pero sobre todo menos consumo. Y puede que sea más suave para el motor, ¿no? De todas maneras. Es más suave para el motor. Menos revoluciones. Tienes que revolucionar o menos para ir entre cambio y cambio. Como yo ya puse segunda, si quiero acá pongo tercera y el carro sigue avanzando. Eso quiere decir que tiene buen torque. Claro. Y eso también te ayuda a la caja de seis cambios. No suena toco, 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 ¿no? No, Juan, pones antes el cambio, ¿no? Así es. De tiempo. Primero, tienes que tener un motor que tenga buen torque, buena potencia, bajas revoluciones, para que tú lo puedas manejar a bajas revoluciones y así ahorres más. Tienes que tener una caja de cambios de seis velocidades. Eso también es tecnología ahorrativa. Si solamente tienes cinco cambios, el carro va a consumir más de todas maneras. Si tienes cuatro, como lo tenían los carros más antiguos, te va a consumir más todavía. Lo otro es el peso del vehículo, ¿no? Un vehículo menos pesado, estos autos están hechos de chasis monocasco, que le quitan mucho peso. Si bien usan hoy en día Hyundai, como Hyundai también es fabricante de acero, usa acero de alta resistencia en la mayoría de sus vehículos, pero que también es un acero que pesa menos. Claro. Entonces, un carro menos pesado también va a consumir, es seguro, es menos pesado, pero es seguro igual, pero también va a consumir menos. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. A ver. Va a tener que ajustar todo, porque como yo soy chiquita, tengo que mover espejito, así. Es facilísimo. Aquí, efectivamente, como bien decía Ramón, es súper suave. A pesar de que estoy... Mira la dirección, ¿qué tal? Suavecito. Suave, sí, te ha puesto mi direccional, ¿eh? Yo también. A pesar de que estoy con un taco de plataforma, que eso dificulta bastante el manejo, lo siento súper cómodo. He podido regular mis espejos rápidamente también. Manejas bien, ¿no? Todo electrónico. Sí, claro, porque yo ya inmediatamente me doy cuenta. Sí, y después cuando llegan cortes, ¡qué mal maneja esta chica! Dale de frente nomás. Ok. Rompemuelle. Normal, ¿ves? Tranquilo. Pasa perfecto. Esa es la ventaja de tener una camioneta, pues, ¿no? Que puedes pasar los rompemuelles, la cantidad que hay, pero puedes pasar un poquito más rápido que un carro normal. La verdad que no se siente ni la velocidad, nada. Súper. Mira, estoy en tercera. Ves, puedes andar en tercera. Tranquilo. A menos de 1500 revoluciones, y el carro sale bien. Eso es un motor con buen torque, ¿no? Que funcione bien a bajas revoluciones. Bueno. ¿Qué tal? Conclusiones. Buena. Como tú dices, la tercera funciona acá a 40 kilómetros por hora. Las curvas muy suaves. Vamos de frente. No, vamos de frente. Tiene un tamaño ideal, porque hoy en día, por ejemplo, hay muchos garajes. Que son chiquitos. Que son chiquitos. Entonces, viene la gente a veces a las tiendas con su centímetro. Sí, por eso. Y se pone a medir el carro, porque el garaje es tan chico. A veces se compra un carro y lo tienen que devolver. Dale, ¿no quieres ir a una avenida? Ahí está. Acá tiene sitio. Dale. Acelera un poquito más. Entonces, mira, tienes todo esto. Navegación, radio, DVD, la música de tu teléfono. ¿Videos también? Video de tu teléfono. Siempre y cuando no estés avanzando. Sí, eso es lo que te iba a decir. Si tú estás avanzando, no va a salir video. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Ya? Súper suave, fácil de manejar. Acá no. Sí, acá. No, ahí está hierro en la otra. ¿Dónde están los cuantos? ¿Te la llevas entonces? Me la llevo, pero me la llevo con chofer. ¡Ah! Ha, ha, ha. ¡Muchas! Gracias.